El rock produce leyendas de todo tipo y algunas se refieren a historias de amores imposibles, un mundo con fuerte impronta masculina al menos en el pasado que le dedicó una variada gama de canciones a esas mujeres inalcanzables. Entre tantas, surgen algunas emblemáticas como por ejemplo Laila, ese amor de Eric Clapton por Patty Boyd, en aquel tiempo pareja de George Harrison, y otra, menos divulgada, Foxy Lady, compuesta por el ícono de la guitarra Jimi Hendrix en diciembre de 1966 dedicada a Litofaine, Faine. Pritzson, una joven de espíritu libre que no aceptó ser su pareja estable aunque sí compartir aventuras. Su íntima amiga, la excelente cantante de blues y souletta James definió a Faine, probablemente fue una de las primeras hembras negras liberadas y modernas para otros, tenía una personalidad romántica y enamoradiza. Era una mujer independiente y encontraba muy apuesto a Jimmy, lo amaba pero no de la manera que él pretendía, con exclusividad, ella no era exclusiva de nadie, contó su amiga Winona Williams. Por aquellos años, Hendrix confesaba, es la única mujer que amo, pero no puedo aferrarme a ella. Newsletters Clarín Faine nació en 1940, era dos años mayor que Hendrix, en una barriada llamada Dirty Spoon, Cuchara Sucia, cerca de Moultrie, Georgia, creció en una familia en donde la música era de alguna manera el sostén económico. Una vida digna de película por la cantidad de anécdotas y romances que acumuló en los agitados años 60 en Nueva York y que terminaron con una precipitada fuga de la mansión de Sly Stone, en Los Ángeles, poco antes de una redada policial. Tuvo romances con Little Willie John, Sam Cooke, James Brown, Ike Turner y Marvin Gaye. Todo comenzó cuando tenía 15 años y conoció Little Willie John de quien se enamoró hasta conocer dos años después a Sam Cooke con quien tuvo un vínculo intenso, un denominador común de su vida amorosa. Quienes conocieron a Cooke cantante y compositor de música negra, sabían que cada You Send Me estaba dedicado a ella. Desde que la conoció la cantaba con otra emoción, admitían cerca del artista. Faize señaló en una entrevista con el diario The Guardian que Nueva York en los años 60 era de una marcada refiedumbre. Me causa gracia cuando hablan de la década de la paz y el amor, viví una Nueva York de mucha dureza, era amiga de traficantes, policías, estafadores, músicos y conocía gente que disparó a otros. Era un ambiente poco recomendable, aunque divertido si sabías moverte, añadió Lito Fine Pritzson y Jimmy Hendrix, en la previa de un concierto. Conoció al guitarrista, en 1962, cuando se presentaba aún como Jimmy, con doble M y con Y a final. Hendrix y tocaba en las bandas de los Islay Brothers y Little Richard, ambos asistieron a una sospechosa fiesta en Harlem, Nueva York, organizada por el conocido traficante, agente artístico y empresario Jack Fatman, Taylor, un emprendedor de enorme influencia en la comunidad. Ella estaba sola y ya era muy conocida en el ambiente musical neoyorquino. Esa noche comenzó un tórrido romance que duró nada a raíz de las obligaciones musicales de Hendrix fuera de la ciudad. Un año después se encontrarían en la puerta del famoso Teatro Apoyo, nuevamente, en Harlem, Hendrix estaba buscando trabajo y ella lo hizo pasar detrás del escenario para escuchar el concierto de Sam Cooke y aquel flechazo recobró energía. Reproducción de una fotografía tomada en 1970 en la que se observa a Jimmy Hendrix al actuar en el famoso concierto, Woodstock, hito del movimiento hippie. Foto, F, Barry Z, Levin, Warner Home Video, a mí me gustaban los tipos flacos, huesudos, sexuales y de apariencia maltratada, Jimmy era todo eso y algo más, en la cama era de hacer varios vices, sonreía Faize al recordar la historia. Guardaba buenos recuerdos y destacaba que cada uno de sus amantes tenía sus cualidades. Por ejemplo, la atraía lo desinhibido que era Willy John, el romanticismo de Cooke, la sensibilidad de Hendrix. Eran personas audaces, atrevidas pero al mismo tiempo atractivas y que me dejaron ser yo misma, admitía, el beso entre Litofine Pritt, Son y Jimmy Hendrix. Faine conservó una enorme colección de cartas que le envió Hendrix, todas escritas con una prosa de un profundo lirismo y a la vez con un registro de sí mismo interesante. Cuanto más y más te escribo más débil me siento bajo tu poder, dice a modo de cierre en una ellas. Se dijeron muchas cosas de ella, pero si miramos hacia atrás nos encontramos con una persona que amaba sin celos, sin apego, sin posesividad. Yo quería seguir viéndome con Fat Man, con Little Willy, con Sam, no pensé la relación con Jimmy como exclusiva. Los amaba a todos por igual, sin reservas y Jimmy no pudo con eso. En 1966, Hendrix se mudó a Londres y el vínculo entró en un receso solo e interrumpido cuando el músico volvía a la ciudad y la buscaba por todo Harlem. Para todos los que conocieron al guitarrista, Litofine fue su único amor. Foxy Lady, grabada en diciembre de 1966 para el primero de sus discos Aru Experencer, con Noel Redin en bajo y Mitch, Mitch en batería y lanzado en mayo del año siguiente. El guitarrista es un tema sostenido por un penetrante riff y una estructura rítmica avasallante, una de las composiciones que mejor muestran la idiosincrasia experimental del guitarrista a la hora de crear un clima de psicodelia pesada. La cantaba pronunciando Foxy Lady y la letra habla de su deseo sexual y fidelidad. Algunas mujeres intentaron llamar la atención de la prensa diciendo que eran ellas las inspiradoras de ese rock duro. Faize, por su lado, dice que Hendrix escribió varias canciones inspiradas en ella. No suena bien que yo lo diga, sonaría jactancioso, comentaba por aquel tiempo. Esos temas inspirados en ella son Love for Confusion, Can You See Me, cuya letra dice, puedes escucharme llorar por toda ciudad. Y Phil, ¿por qué Foxy Lady? Astuta dama, Hendrix llamaba a todas las mascotas Foxy, una noche encontramos un gatito y lo bautizó Foxy, otro día, compramos un caniche y lo llamó Foxy, a las chicas guapas las llamaba Foxy y cuando me vestía provocativamente me decía, te ves muy astuta con esa ropa, reveló Faine. Era un código. Litofine tiene hoy 78 años y vive en algún lugar de Los Ángeles y aún conserva un CD, extraído de una cinta grabada en 1968, donde Hendrix canta Blues for Litofine, donde improvisa una letra en la que recuerda el collar de diamantes que nunca le regaló, las primeras noches en el Hotel Cecil, las reuniones de Jack Taylor y mientras grita su nombre, Fitow, así, la llamaban en Dirty Spoon, una y otra vez sobre los acordes de Heydow. De pronto, dice, oigo sus pasos en el pasillo, y la cinta se corta. En septiembre de 1995 esta cinta llamada Finet Tape se subastó en Sodevice y fue descripta en el catálogo como una función privada perfecta y fascinante. En seis años murieron sus tres mayores amores de manera trágica. En diciembre de 1964, Cook fue asesinado a balazos. En 1968, a Little Willie lo mataron en una disputa en la prisión y Hendrix, de una sobredosis, en 1970. Todo ese dolor fue exorcizado a través de la escritura. En 1973, firmó contrato con Atlantic Records donde grabó un disco con su Giotis, hijo del gran Johnny Otis que nunca llegó a ser editado. En los 90 ahondó más su relación con Eta y Ames, a las que terminaron llamando, Telma. Siempre digo que Jimmy, como Sammy y Willie, estaban destinados a quedarse por poco tiempo. La luz de Jimmy brillaba tan fuerte que no podía durar, concluyó.